Gracias por ver el video. ¿Cuándo? ¿Y cómo toma la decisión de la causa? Y ahora en la municipalidad ya subieron a ver el peritaje y ahora están claustrando y ahora no se va a hacer también la policía y hasta ahora está ahí. ¿Usted hizo la denuncia también como dijo ayer? Ya hago la denuncia junto con él. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.